125 viviendas están siendo embellecidas en Santo Domingo, Antioquia, por la alcaldía de este municipio y la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Las refacciones incluyen la Casa Museo Tomás Carrasquilla y la realización de un mural de la cultura dominicana. Con brocha y pintura, los habitantes de tres barrios, funcionarios públicos y el ejército en Santo Domingo están embelleciendo las fachadas de 125 viviendas. Nos sentimos muy felices porque sentimos que estamos llegando a todos los rincones de Antioquia. Los moradores de las casas son los más agradecidos. Me siento muy contenta de ver mi casa tan hermosa allá, que antes la tenía de un color, la tenía muy feita. Así se prepara el municipio para las festividades. Porque nos gusta que Santo Domingo esté hermoso, sobre todo que ahorita que vienen las fiestas del campesino, las fiestas del salán y se acerca la Navidad. La Casa Museo Tomás Carrasquilla también será embellecida y el municipio tendrá un mural en honor a su cultura. Algunas cosas pueden volver a florecer. Hasta 25% de descuento en nuestros tratamientos por amor y amistad. 350-3160-888. Aplican condiciones. Aplican condiciones. Aplican condiciones. Aplican condiciones. Aplican condiciones.